...un contrato de mandato, mediante el cual el Banco Hipotecario Nacional nos solicita la colaboración al municipio para realizar determinados tipos de infraestructura que después el secretario de Secretaría de Obras Públicas y el doctor Estehuesa en todo caso especificarán con mayor amplitud en determinadas obras decía sobre los terrenos de Procrear como ustedes saben, el Estado Nacional tiene el programa Procrear el programa de crédito argentino para la construcción de vivienda se ha logrado que a través de los organismos barcos del Estado Nacional se financie la compra de terrenos, cosa que ha ocurrido una atracción de casi 13 hectáreas de tierra, que ustedes ya saben en la cual más de 300, 324 lotes exactamente que van a beneficiar a otras de tanta familia pero bueno, ese lote, ese predio había que recoluminarlo recoluminarlo, pero bueno, que incondicione a hacer determinada obra de infraestructura es decir, los rellenos, obras eléctricas, cloacas, agua potable, etc. y todo eso lo tenía que hacer, digamos, quien compraba en este caso y Procrear a través del Banco Hipotecario si se hacía de esta manera, los costos operativos iban a ser demasiado elevados porque tenían que visitarlo desde la capital federal a lo mejor se presentaba a esta empresa de Buenos Aires y a otros lugares y por lo tanto elevaban la operatoria y bueno, después se hacía demasiado costoso para todo el mundo incluso para los propios beneficiarios de manera que la colaboración del municipio de Saladillo por lo que estoy diciendo y por otras cosas que después puede puntualizar los funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas ha sido muy importante porque hemos actuado como facilitadores de todo este proceso, es decir, el proceso posterior es decir, además de la compra del lote de terreno que agradecemos por las colaboraciones del Estado Nacional después está esto que es a través del Banco Hipotecario y aquí hemos firmado ayer un contrato de mandato por lo cual se nos va a aprobar este de 40 millones de pesos son 32 millones de pesos más IVA aproximadamente para ir haciendo determinados puntos ahora tenemos que generar que, bueno, hay plazos de obras esto estimo que se irá a empezar a ejecutar en los próximos meses y bueno, estará terminado a mediados del año que viene la hora de infraestructura así que ya será este un trabajo de quien suceda frente al Ejecutivo de este Municipal pero en el mientras tanto nosotros estamos poniendo todo el empeño todo el esfuerzo que sea necesario para que las cosas salgan de la mejor manera posible quiero decir esto porque es un hecho importante la firma de este convenio esto ocurre, nosotros hemos sido uno de los primeros municipios que hemos presentado las cosas en términos porque el Estado Nacional al lanzar este programa Procrear se ha encontrado con que muchísimos municipios no tenían este banco de tierra suficiente para vender la demanda y bueno, ya ha tenido que asistir en auxilio de los municipios a través de la ayuda para la compra de los terrenos eso ya se concretó desde hace un momento yo he informado que hemos estado con los funcionarios de Procrear hemos hecho la conferencia de defensa correspondiente bueno, y en esta oportunidad estoy diciendo que el día de ayer nos pudiera dar un resuelto de algunas cuestiones de carácter técnico después de que la Secretaría trabajó intensamente para avanzar vuelvo a reiterar algunas cuestiones técnicas y hemos podido firmar este convenio legalmente, Buesa el convenio, ¿qué le exige al municipio y qué obligaciones tiene el tránsito petal? el contrato de mandato lo que establece digamos, hay un mandante y un mandatario en este caso el banco hipotecario es el mandante y el mandatario es la municipalidad el mandante a través del mandatario es el que dirige una serie de obras para dotar de infraestructura el terreno que comprara como recién describió el intendente el fideicomiso de Procrear lo hace en representación él es fiduciante, digamos del fideicomiso, el banco hipotecario entonces, ¿cuáles son las obligaciones del municipio? el municipio es hacer las obras por sí o por tercero no necesariamente por sí hay algún tipo de obra que puede llegar a estar en capacidad del municipio a hacerla y otras que no entonces tiene que licitar ahí hay un seguimiento hay una actividad en conjunto por eso que es una colaboración es un contrato ahora, recién Carlos Boricito decía de 32 millones ellos se lo van dando 40 millones, sí hay que certificar es certificación de obra y el 10% de garantía que retiene, digamos, el mandante como garantía de recepción definitiva de la SOB nosotros tenemos que replicar mediante las licitaciones que correspondan tenemos que replicar el diseño que tiene ese contrato no obstante eso, el mismo contrato de mandato en los anexos describe la serie de obras que hay que realizar se pueden hacer ajustes porque obviamente esto va a sufrir un incremento entonces se pueden hacer ajustes que también tiene que ser aprobado por el mandate pero, insisto en lo que decía el Intendente de no haber estado el municipio de por medio esto era imposible realizar tal y como, no lo decimos nosotros nos lo dijeron en la propia gente del PROCREA bueno, cuéntanos bueno, en principio hay que hacer todo el movimiento de sueldo para de alguna manera tener en cuenta los aspectos hídricos de la parcela hay algunos bajos que tiene la parcela que hay que rellenarlo y hay que hacer toda la apertura de las calles también se ha proyectado esto se hizo en el estudio hidráulico que ya lo teníamos en la posición nosotros una empresa de Buenos Aires hizo el proyecto hidráulico y ahí salió que había que hacer un relleno y también dos entubamientos que hay que hacer así que habría que encargar en principio la obra hidráulica y el movimiento de suelo con la correspondiente apertura de las calles después vendría la parte eléctrica que sería fundamental para que ya se puedan armarcar a construir la obra eléctrica y el alumbrado la provisión de energía eléctrica y el alumbrado de las calles después es necesario realizar la cloaca toda la cloaca la red interna de la cloaca y la red interna de agua potable y eso sería en principio las obras que hay que hacer lo que nos plantea la gente del Banco Hipotecario es que sobrar dinero también se puede encarar el tema del cordón cuneta con el mejoramiento de la provincia la subvención que no te resta también la tiene que hacer está en el contrato de mandato también la tiene que hacer él la tiene que visitar el municipio con la plata que con el aporte que va a venir como mencionaba Maglione, ¿esto va a tener cordón cuneta solamente? o afán donde no? no, no, por eso le digo las principales obras que están en el contrato de mandato que en principio es la que nos mandan el dinero es para la energía eléctrica el alumbrado el agua en la cloaca en el desagües pluviales y el movimiento de suelo y la apertura de calle claro con ese dinero obviamente que tenemos que ver después si hay una ampliación o si sobra dinero se puede realizar el cordón cuneta o en el caso que sobre mucho dinero no va a ser muy difícil el pavimento completo que es lo que nosotros deseamos también se habló en el principio de hacer la red interna de gas pero eso ya se elevaba mucho los costos tenemos que lo que estamos haciendo nosotros en este momento ahora es elaborar los críos para ya arrancar con la licitación y empezar a diagramar las obras básicas que son el movimiento de suelo la obra hidráulica la energía eléctrica y el agua potable para que ya puedan arreglar lo que se va a construir ¿cuál es la ubicación exacta? la ubicación exacta es Roy el tritigoye y Rojas así me cruzco en un pregunto por la ubicación de estos por la ubicación de estos terrenos si señor tenemos un problema acá el hídrico si podemos decir ¿cómo ustedes han planificado esto? ¿va a haber canales internos? justamente si exactamente va a haber dos entubamientos internos que van a cruzar toda la parcela que van a tomar particularmente hay sobre la parte del fondo o sea tomando Roy como el frente la parte del fondo tiene unos bajos yo en este momento no traje las curvas de niveles pero se ven claramente algunos bajos se van a tomar esas dos partes con entubamientos y todo va a desaguar hacia el canal el Roy que es el famoso 17 para ese canal